Vamos a empezar, yo creo que con la primera pregunta, mucha gente no sabe diferenciar entre árabes, musulmanes y moros. ¿Quién es quién? ¿Qué es el Islam y por qué? Hablamos del Islam, señor Raad, ¿por qué hay que diferenciar entre árabes, musulmanes e islamistas? La verdad que es muy importante conocer estos términos porque muchísima gente no sabe diferenciar entre estos tres términos. El moro, según la Real Academia Española, el moro viene del norte de África y el norte de África en la época de los romanos se llamaba Mauritania, todo. Y se refiere a los musulmanes que conquistaron o habitaron la Venezuela ibérica entre el año 711, con el comienzo de la conquista musulmana al Ándalos y con la salida en 1492. Estos no eran árabes. Estos no eran árabes. Eran beriber y hablaban de la mazik. ¿Magrebisca? No, eran moros del norte de África, vienen de Mauritania. Tarek, quien conquistó la Venezuela arábica, era beriber. La Venezuela ibérica. Era beriber, no era árabe. El término árabe viene de la palabra arbo, que significa desierto. Por lo tanto, todos aquellos árabes, el que vienen de la Venezuela arábica, y había en aquel tiempo, en el siglo, estamos hablando en el siglo VII, en el comienzo del islam, había dos tipos de árabes. Árabes del sur, los yemenitas, los originales de los árabes, y árabes del norte, son los árabes de la Mecca, y ahí donde nació el islam. El musulmán es todo aquel que profesa la religión musulmana, y sigue el fundador del islam, Mahoma, que el islam empezó en el año 610 en la Mecca.